Buenas noches, soy la profesora Mabel Quiró, actualmente trabajo en la Escuela 4605, Capitán de Fragata, Sergio Raúl Gómez Roca. En esta oportunidad voy a desarrollar un trabajo de investigación que se realizó con alumnos de cuarto grado en un proyecto de feria de ciencias denominado Cochituna. He abordado las áreas de ciencias sociales, naturales y tecnología. El tema que voy a abordar va a ser ¿Qué es el colorante E120? ¿Qué es el colorante E120? También llamado ácido carmínico. Es una sustancia química compleja utilizada como colorante rojo extraído de la cochinilla. Este colorante natural se utiliza en la industria alimenticia para dar color rojo a los alimentos y bebidas. También se utiliza en las industrias textiles para lanas y telas. En la industria farmacéutica para los jarabes y pastillas. Para la industria de los cosméticos también para los lápiz labiales y tinturas. Se podría decir que es algo que causa aprehensión saber que en la industria utiliza insectos para este fin. Pero se debe saber que esta es una práctica ancestral en donde se han utilizado desde hace más de 2.000 años. ¿Qué es la cochinilla? La cochinilla o también llamada Dactilopius cocus es un insecto parásito que se aloja en las pencas de las tunas para alimentarse obteniendo la savia. De las hembras se obtiene el ácido carmínico que después de esto se produce el colorante natural, el cual no es dañino para ningún ser humano. ¿Dónde se aloja? La grana cochinilla se aloja en el nopal, nombre del cactus o puntía, que es una de las 114 especies conocidas y en donde la cochinilla concentra y se reproduce. Actualmente existen países que se dedican a la producción de la grana cochinilla y a la plantación de nopales. ¿Cómo es el proceso de producción de la cochinilla? Es un proceso que se realiza 4 veces al año, donde las hembras tienen alrededor de 500 huevos y se obtienen 300 kilogramos de carmín por área de nopal. La infestación. Lo primero que se hace es instalar la cochinilla en las tunas juveniles de 1 a 3 meses de vida. Una vez fijas en las pencas, éstas aumentan su volumen y se cubren de un filamento ceroso y blanquecino. El macho solo sirve para la fecundación. Y la hembra, cuando es fecundada, aumenta el material colorante y se pueden colocar de 8 a 10 bolsitas por planta. La reproducción. Se distribuyen en el campo un macho por cada 20 hembras. Las hembras ovopositan en toda época del año durante 15 o 20 días. Los tunales. La tuna amarilla es la más adecuada para ser usada como hospedadera de la cochinilla, por ser tolerante a las plagas y enfermedades. El hábitat para ello son las zonas áridas y los valles. Y la temperatura oscila entre los 16 y 26 grados. La recolección. Se realiza la recolección de las hembras adultas antes de la postura de los huevos, debido a que tienen mayor concentración del ácido y se realiza de forma manual con escobillas o cepillos. El secado. El secado de la cochinilla se realiza con agua hervida, con vapor de agua o también por asfixia, en bolsas de plástico expuestas al sol. La producción del carmín. Se obtiene de la cochinilla un polvo rojo que se define como un aditivo colorante hidrosoluble. El producto terminado. Se puede obtener de toda esta producción la cochinilla seca o también el carmín. El mercado. ¿Cómo se vende el ácido carmínico? La venta puede ser de la cochinilla seca o la venta del carmín. Los importadores de cochinilla seca son Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido. Los importadores del carmín son Japón, Estados Unidos, México, Alemania y Suiza. Los mayores exportadores y productores son Perú, Chile, Bolivia y México. ¿Qué utilidad se le da al carmín? Se utiliza en la industria de alimentos, en bebidas, jarabes, refrescos, caramelos, dulces, helados, galletas, salsas, conservas, sopas, embutidos y productos lácteos. En cosméticos, tinturas y pintura de labios. Farmacéuticos, jarabes y pastillas. En la industria textil también para teñir telas y lanas. Como podemos ver, el colorante E120, carmín de cochinilla, es el mejor colorante natural para el ser humano. Y es un importante producto de la economía regional de algunos países de Latinoamérica. Muchas gracias y hasta siempre.